Corazón mío, pendolorido, con calor, triste por causa de amor. Corazón mío, pensán siá, may valor, si como ulam pa, may sabón. Contigo lang, piyota pensán, no hay más otro, contigo lang, ta amad. Hasta ahora yo contigo te sacrifica, y más que en cosa yo muda, hindi tú te gusta. Todo manera ya hoy siempre cosa te pasa, quiere yo contigo olvidar, pero te sanggalan el corazón de mío. Sale na casa, uso nuevo camisa, basa agua, olor. Si prente, contigo, taba niya ng sudor. Pune conmigo, atención por favor, para hindi, yo vuelve con dolor. Contigo lang, yuta pensán, no hay más otro, contigo lang, ta amad. Hasta ahora yo contigo te sacrifica, y más que en cosa yo muda, hindi tú te gusta. Todo manera ya hoy siempre cosa te pasa, quiere yo contigo olvidar, pero te sanggalan el corazón de mío. Yo acá temblar, cada vez mirar tu cara, ta enferma si tú te atracas. Pa' que modo de alance, si queda yo de tu novia, todo el día yo hay desmayar. Hasta ahora yo contigo te sacrifica, y más que en cosa yo muda, hindi tú te gusta. Todo manera ya, no hay siempre cosa te pasa, quiere yo contigo olvidar, pero dormento ya. Que hasta ahora yo no hay desmayar. Que hasta ahora yo contigo, ta sunya, sunya, y cada día desperta contigo, dahin tapos ka. Más tabura, más malata, ama más del día. Que hasta ahora yo contigo, la corazón de mi mundo.